Buenas y bienvenidos a otro video de Overwatch. Vamos nuevamente a abrir 15 cajas. Y veremos que es lo que nos depara la suerte esta vez. Nada interesante, un spray de Macri. Bueno, tenemos algo de dinero. El dinero siempre sirve ya que ahí vamos a comprar cosas. Y... Un pescado, vamos a... Sí, pescado. Y ahora sí, este es nuestro momento. Un dorado morado, ¿eh? Bueno. Uh, de hecho dos. Diseño de Mercy. Vamos a equiparla porque... ¿Por qué no? Aunque me gusta más el que tenía antes, pero bueno. Y de hecho este es genial y inmediatamente equipado. Ya con eso ya es bastante. Me he conformado a esas dos cosas que... Que no, bueno, no quería tanto, pero al menos sirven. Un spray por aquí y por allá. Por cierto, no sé si han visto que en el PTR va a haber unos cambios a Bastion. Interesante. Ah, bueno, unos cambios a Bastion. Se me fue la idea con medio extraje. Un dorado. Espera, espera, espera. Oh, a otro Reinhardt. De hecho no lo tenía, así que es genial. Reinhardt no sé si han notado que tiene como puros trajes geniales. Como que van con todos sus trajes y se ve la raja. Y un icono. No, no vamos a guardar el pescado. Y bueno, volviendo a Bastion. Va a haber otros cambios con Bastion y... Igual va a ser bastante distinto como el... En serio, puros iconos. Se me han sido duplicados. Como el estilo de juego va a cambiar bastante Bastion. Va a ser interesante igual. No es un personaje que la verdad yo no ocupo para nada, así que... Podría ser que ahora con los cambios pueda ocuparlo un poquito más, no sé. Pero bueno. Habrá que ver nomás. Lo mejor de todo será que va a haber un pequeño buff para el ult de Mercy. Eso será genial. Nuestra Q va a ser mejor. Ya, bueno. Aquí ponemos todo lo que sea de evento nomás. Por cierto, ¿a qué será con Macri? Muy bien. Vamos, algo bueno. ¿Dónde están mis trajes de Mei? ¡Ahí viene uno! ¡Oh, crap! Manzi me ha repetido. Bueno, 500 monedas. No es malo. De hecho, sirve bastante porque por último compraré lo que me falta. Aunque no voy a alcanzar ni que comprar todo lo que me gusta, pero bueno. Nah, tengo el brindis de Navidad. Me quedo con eso. ¡Wow! Vamos a otra caja. De... ¿Really? ¿En serio? Esta ni siquiera sprays o líneas de voz. Por último. Íconos de jugadores. Lo peor que te puede salir. Nada, me quedo con el pescado. Dejaremos el buen pescado porque... Porque sí. Igual bien... Tenía uno legendario con esta, pero... Eh, ya, dejé. Lo mismo que Mercy me gustaba más el otro que tenía, pero bueno. Ya nos quedan dos cajitas nomás. Por favor, algo legendario. Genial. Ah, aquí cambiamos tipos malos. Sí. La flojera máxima estoy haciendo todo con mouse, por cierto. Ni siquiera aprieta escape. ¿Bú? Ah, bueno, algo. Algo. ¿Eres gallina, McFly? A ver, Ditocina, Apocalipsis. Ah, Ditocina. Bueno, al menos sacamos. ¿Eres gallina, McFly? Lamentablemente no hubo legendarios de evento. No, cierto. No, nada. Bueno, pero no solo una caja. It's something, supongo. Igual el Reinhardt, genial. Pero uno quiere las cosas de evento. Lo más probable es que tenga que... Comprar a la Mercy, a la May que quiero, pero... Que no es esa, de hecho. Quiero la otra. Pero bueno, es lo que hay. Todo sirve igual. Se dieron un par de cosas buenas y bonitas por aquí y por allá, pero... Bueno, habrá que esperar hasta el otro evento porque ahora no hay ni cajunto o 15 cajas más. Enfín. Vamos a dejar hasta acá entonces, obviamente. Como siempre, muchas gracias por mirar y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!